Nos estamos haciendo, amigos, estamos haciendo, we are doing, lo que es meditación. ¿Meditación por qué? Porque esto es atención plena, es mindfulness. Miren para acá, miren cómo se ve todo eso para abajo, ¿eh? ¿Por qué he decidido meterme por acá? Porque cuando usted camina, como este, usted tiene que mantener una atención plena. ¿Por qué ha tenido atención plena? Porque debe estar pendiente, porque si no se cae. Y eso es. Ese es el objetivo de esto. Y así es, baja. Eso es. Miren para acá, miren cómo están. Miren para allá, ¿eh? Esto es todo atención plena, ¿eh? Esto ayuda a que el cuerpo se acostume a diferentes tipos de dificultades. Y cuando usted es capaz de afrontar diferentes tipos de dificultades, su vida cambia, cambia para mejor. Usted se convierte triple M, más fuerte, más rápido y más capaz. Que es lo que realmente necesitamos ser todo. Más rápido, más fuertes y más capaz. Para así poder vencer las adversidades de la vida. Y así mismo como le estuve comentando, campeones. Cuando usted me da la manito. Cuando usted es capaz, campeones, de atravesar diferentes tipos de retos que a usted. Pues, por supuesto que no ponga en riesgo su vida. Su vida se pone triple M. Más fuerte, más rápida, más ágil, más capaz, etc. Y eso es lo que tenemos que hacer todo el mundo. Más fuerte, más ágil, más capaz, etc. Miren cómo están las vacas aquí. Tomándose su comida tranquilamente. Y nosotros pasamos aquí caminando de manera relax. Mira para abajo, por favor. Atención plena. Eso es lo que es. Ya estamos llegando a la parte de abajo. Sí, señor. Estuvimos por aquí, bajando por esas piedras que están acá. Para mantener la atención plena. Es decir, porque de la única manera que nosotros podemos aprender en la vida. Es a través del esfuerzo. Es a través de la capacitación. Es a través de ir tras eso que nosotros queramos. Sin perder el hilo. Bueno, les enseño un poquito más. Miren qué apicidad. Es un montecito que está bastante chévere, bastante acogedor. Sigamos. Sigamos aquí en este lugar. Miren qué hoyango hay aquí. Hay padre nuestro. Por ahí que pasa la agua. ¿Por dónde? Si te metes por ese túnel. No, no, Denis. Pero si estaríamos bajando eso, llegaríamos a la última. ¿A dónde llegaríamos? No, no, no. Ah, pues ahí tienes que parar ahí. Mira, aquí hay un camino que es por allá, mira. ¿Viste? Sí. Lo que pasa es que ese camino que está allá no nos lleva directamente arriba. Nos deja a mitad. Es decir, ven, no te voy a agarrarte. El camino se para. Es decir, se para, no. Se termina antes de llegar. Entonces, pues realmente no tomamos el camino que está ahí. Y así es. Y ya estamos ya en lo principal. Pero nosotros para cortar un poco el camino, lo que hicimos fue, pues fue meternos por acá. Ah, mira. Miren, miren qué bonito. Hemos bajado todo eso. Esto por aquí está el monte de Andalucía. Podríamos irnos por aquí también, pero bueno, por aquí también se corta. Bien, ¿no? Mira, aquí bajamos aquí, Gachi, y ya estamos abajo. ¿Qué? A la llave. Esta rutilla está buena, que sí, ¿no? Y abajo podemos observar lo que es la autopista. Ándale, pues si no se te quita la conexión, ¿eh? Luego vas a bajar a un lugar que está épico, que está encantador, ¿eh? Que es la parte ya que nos conecta directamente con una localidad, un barriacito que se llama Gorostiza. Así es. Venga, ganta. Venga, dale rápido, que se te quita el internet. No sé a qué planta sería esa. ¿Qué planta es esa? Y eso es. Campeones, es que hemos bajado, miren. Por ahí es que hemos bajado, miren. Miren qué bonito monte. Miren qué majestuosidad. Sí, señor. Acompañado de Dirac. Y nos hemos sentado un poquito aquí, a tomar un poquito de agua, sí, señor. Aquí junto con mi abaniquito, que tengo un calorcito bastante pegajoso. Eso es, mi campeona. Miren qué bonito lugar. Miren para allá. Sí, señor. Bello por acá. Sigamos por este épico lugar. Una majestuosidad. Sí, señores. Venga, sigamos para abajo. Sí, sí. Sigamos, sigamos. Let's carry on. Y ya estamos llegando a la calle principal, sí, señores. Muy, muy contento de esta majestuosa mañana llena de misterio, llena de bendición. Senderismo por aquí, por el País Vasco, la provincia de Vizcaya. So, ladies and gentlemen, I'm super excited of this amazing morning, full of blessedness, full of bless. And let's move on. Let's move on. Peones, seguimos sumergido en la verdadera naturaleza, mis reyes. Sí, señor, qué bonito. Fíjense qué bonita casita, miren qué chula. Sí, señor. Encantado, la verdad. Por ahí hemos bajado, chicos. Por ahí, por ese lugar. Ya estamos llegando ya al final. Ya hemos llegado a la localidad de aquí de... No, de Gorostiza. Ella es loca con su tigre. Sí, sí, sí. ¿Piso a mirar de caca o de caca de vaca? No, es. La casa de gatos, aquí tenemos, miren. Aquí los gatos los cuidan aquí, señores. Y ya estamos llegando a la localidad de aquí de regato. Miren qué bonitas casitas. Qué bonita, qué épica, qué encantadora. Sí, señor. Vaya vida tienes tú, ¿no? Uy, ¿dónde vas, chicos? ¿Qué ha pasado? Estamos sumergiendo en este puentecito, en este túnel que está épico, que está encantado. ¡Hola! ¡Hola! Ay, esos alunos de Amazon, yo odio. ¡Uy! Nos despedimos de ustedes, señores. Dejen sus comentarios, sus likes. Sí, en el comentario, dile algo, Iracha también. ¿Qué le dice? No sé. ¿Algo? Gracias por haber visto este video. Gracias por haber visto este video. Sí. ¡Muy! Chao. Pórtense bien con manzano. Ya saben, tres cositas, chicos. Tres cositas. Tres cositas. Coman sano. Hagan ejercicio y lean el libro para que realmente... Y otras tres cositas. ¿Cuáles son más? Suscribiros al canal, darle like y darle a la campanita. Y campanazo a todo el mundo por ahí. Perdón. No es que de hostia, sino que... Sino que simplemente es... Ya saben, chicos. No hay que decirle más nada. Todo eso es inteligente. ¡Oh!